Para la generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La UNA, en Grupo Fórmula. EconoChairos, Ricky Moreno y Antonio Atolini. Dos polos opuestos que intentan explicarnos qué pasa en el país y seguro nos dejan con más dudas. Amigos, y es así como continúa la UNA y ya están los famosísimos. La hora más prendida de la radio. 15 minutos más prendida de la radio, los EconoChairos, claro que sí, yo soy Ricky Moreno y mi amigo Antonio Atolini. Antonio Atolini como Atole, pero con doble T. ¿Qué cumpleaños ayer? Muchas felicidades. Ayer, cumpleaños, exactamente. Cumpleaños 27 años y ahora estoy en una permanente amenaza de morir porque el rockstar como soy, voy a morir a los 27 años. Entonces tengo 365 días para ganarle a la muerte, eso es como Final Destination. No creo, pero bueno, pero Atolini. Toquemos madera de que no. Cumple 27 años con 5 años de pelearte con la presidencia. Ay, mira, ya me pusieron las mañanitas y todo. Ay, te pusieron las mañanitas. Ay, qué bonito. Oye, pero bueno, vamos a empezar ya a platicar. Quedamos en las EconoChairos pasados que nos íbamos a alejar de los temas ya de las elecciones. Vamos a darle un respiro al país. Sí, o sea, a nuestros amigos de provincia vamos a hablar de otra cosa. Seguro ya estaban hartos que sí, el Edomex, como algunos ya estarán a 17 años de Andrés Manuel, pero hay muchos. ¿Ves? Ni 20 segundos. Neta, ni 20 segundos antes de que metas a Andrés Manuel en una conversación que no tiene nada que ver. No, no, nada más. Ese es el récord de EconoChairos ahora, ¿eh? Ese fue el comentario de por qué vamos a hablar. Porque ahora vamos a hablar de algo que, la verdad, estuvo muy padre. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque casi, casi nos hace olvidar que tuvimos conflictos serios con ellos en 1986 y 1998. Ricky Moreno, ¿a qué te refieres? Me estoy refiriendo a la besita de la primer ministra de... La canciller. La canciller, porque es canciller de Angela Merkel a nuestro país. De Alemania. Y nos fue tan bien y estuvo tan bonita que, de verdad, yo... Esas lágrimas que tuve en Francia en 98 se me olvidaron. ¿Cuántos años tenías en Francia en 98? Tenía 15 años, güey. Yo tenía 8 años y estaba en segundo de primaria. Yo sí creí que íbamos a llegar al Mundial, ¿no? Pero bueno, Angela Merkel, este... La verdad es que vino a... A curar esas heridas. A hacer esas heridas. Angela Merkel tuvo una visita de Estado este fin de semana. Estuvo reunida con las más altas figuras de este gobierno improvisado y verdaderamente mareado de poder. Bueno, pues sí, o sea, ya son unos mandados al final que, bueno, nos hacen respetaje. Pero vamos a hablar de Angela Merkel, ¿no? Por eso. A ver, Peña Nieto la recibió en un contexto internacional que vale la pena señalar. Muy importante, muy importante. Porque ahorita pareciera ser que Donald Trump ha dejado de hablar de nosotros para empezar. Tiene ya varios meses que no habla tanto de nosotros como ha empezado a hablar de Alemania. Entonces, queremos decir que tenemos como un novio ardido en común, ¿no? Así es. Un novio ardilla que no nos deja. Y entonces, esta visita representa algo muy importante porque en la última reunión del G20, donde simplemente no apareció la palabra América Latina, para nada. El G20, este grupo de las 20 economías... Más grandes. Más grandes. Más grandes. Más grande. Más grande. Más grande. Más grande. Más grande. Desde el año 2000. Exactamente. Entonces, parte de la visita de Angela Merkel fue la renovación del tratado libre comercio que tenemos con Alemania, que tiene casi ya dos décadas. Entonces, también en ese contexto de multilateralismo económico, vale la pena que Alemania esté visitando nuestro país. La gente que vive en Puebla, que sabe que ahí está la Audi, que ahí está la Volkswagen, que ahí están muchísimas maquiles y empresas alemanas. Son dos mil empresas que tienen capital alemán, que están en México. Y no solo eso. Ahorita que te hablas del trato libre de comercio, es que Alemania es la cuarta nación con la que más tenemos de ir. Obviamente, primero es Estados Unidos, que sí, andamos medio ardidos. Ellos con nosotros. No es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Ellos son los que se pusieron mal y nosotros estamos tratando de ser siempre los buenos vecinos del sur. Exacto. Ellos son los culpados. Entonces son Estados Unidos, Canadá, China y el cuarto es Alemania. Entonces para Alemania también es muy importante que esto vaya creciendo. Y justamente lo platicaba con Atolini. Creo que son estas oportunidades que si Trump nos nos orilló a empezar a buscar esta a quitarnos esta dependencia tan marcada que teníamos con Estados Unidos y bueno, pues al final está dando frutos. Esta no se va a rompimiento. Y algo que se ha dejado patente durante los cinco años horrorosos que lleva este sexenio es que si a algo le importa a este gobierno son las opiniones, las ideas y los posicionamientos que hace de nuestro país en el extranjero. La prensa internacional, los foros internacionales. Eso le importa mucho a este gobierno. Y Angela Merkel vino a decir cosas bien importantes. La primera, la preocupación que tiene el Estado alemán frente a el estado de indefensión en el que se encuentra la libertad de expresión en nuestro país. Habló sobre el contexto de violencia contra los periodistas y eso es un golpanazazazazo brutal que viene desde fuera con intereses de derechos humanos bien importantes y también, y esto hay que recordarlo porque hay que saber dónde se dicen las cosas. Angela Merkel en el espacio más importante donde están los secretarios de Estado, el propio presidente, habla de la confianza de Alemania al país dadas las reformas estructurales, la construcción de Estado de Derecho, pero en una reunión más en corto con representantes de sociedad civil, sí dijo, aquí lo tengo, dijo, quienes representan la libertad de expresión son los periodistas independientes, ha afirmado. Ya estamos cooperando en materia de promoción del Estado de Derecho y donde podemos ayudar lo vamos a hacer. Esto lo hizo en relación a los siete asesinatos de periodistas mexicanos en lo que va del año. Solo en este año. Solo en este año, sí, sí. Exactamente. O sea, vamos a ver, nos da mucho gusto que viniera, pero la señora sí, nos regañó. No, y qué bien, y qué bueno, porque a ver, nosotros tenemos una historia por lo menos desde el sexenio de Calderón, nosotros tenemos una historia, también es una suerte de relación amor-odio con Alemania, porque Alemania siempre ha estado muy preocupada en esta agenda de derechos humanos y en el sexenio de Calderón, un sexenio que estuvo marcado por la lucha anti, la lucha contra el narco. La correcta lucha antinarco. No, la fallida improvisada y tan terrible lucha. La correcta lucha antinarco. No, no, una lucha que generó 150 mil muertes, desaparecidos, violaciones. Pero ese es otro tema, Tolini. Entonces, vamos a seguir en la lucha anticorrupción que es necesaria. Perdón, es que me distraje un poco. No sé si te escuché bien, Ricardo, pero bueno. Ángela Merkel ha sido, además, Ángela Merkel va por su cuarto periodo, recordemos, Ángela Merkel ha crecido con nosotros en la política internacional y desde el sexenio de Calderón ha estado muy, muy, muy insistente y ha sido muy incisiva en defender una lucha distinta contra la delincuencia organizada. Entonces, ha habido cooperación técnica, ha habido capacitación policiaca. Ángela Merkel como líder de Alemania y hoy ya para algunos llamada la líder del mundo libre porque Trump podrá ser el líder en términos de que es presidente de un país muy rico, pero los ideales de libertad, de pluralidad, de tolerancia, ya no los defiende Donald Trump y los defiende aquí. Ángela Merkel. Recordemos, Ángela Merkel, que para quien lo esté viendo en televisión, es una señora que un día agarró cola loca y se le pegaron los dedos, se le quedaron pedos porque todas las fotos salen así, con esta posición perfecta. Entonces, Ángela Merkel, señora finísima, viene a decirnos nuestras verdades. Y esto es muy importante porque durante sus visitas en foros que ya no era con gobierno sino con sociedad civil, Merkel sí se marcó esta preocupación de que en México no hay contrapesos. No hay contrapesos, a ver, repitamos eso, Ángela Merkel nos viene a decir tanto que la creemos, presidenta de Alemania, que ella, bueno, es la jefa de Estado, o sea, no es un ancharillo ahí que agarramos en una conferencia, le dimos un programa de radio y ahora habla con Cayo de Hachalos, no es eso, es la jefa de Estado alemana diciendo en México no hay contrapesos en el legislativo. ¿Se acuerdan del Pacto por México? ¿Sí se acuerdan quiénes aplaudieron al Pacto por México y ahora cómo nos está saliendo y se tiró por la culata? Le preocupa que no haya contrapesos políticos y lo leí en el país, que no hayan sobre todo un poder legislativo haciendo lo que tú me dices, que pueda pedir cuentas al Ejecutivo, que no haya un poder judicial con esa fuerza de hacer valer el Estado de Derecho. Vean ahorita cómo estuvo este fin de semana la comparecencia del ex director del FBI en el Senado, Conway, ¿Cómo se le fueron al ayugular los senadores en una audiencia que fue durísima? Ángela Merkel está hablando de eso. En México tenemos esta complacencia, esta pleitesía, este constante reconocimiento a la figura del poder, suponiendo que nos debemos a él. Bueno, hasta en el Senado o en la Cámara de Diputados, cuando un diputado, un congresista habla, lo primero que dice es, con su venia, señor presidente. Es decir, no es una asambleada deliberativa, es pidiéndole el permiso al presidente de la mesa directiva y recordemos una cosa, este es el país del Pacto por México. Ya se nos olvidó porque fue mucho. Pero oye, carajo, es una mentirota el Pacto por México. Fíjate, aquí tengo los datos. En las dos últimas décadas, Alemania ha sido el sexto país de origen de la inversión exterior en México. Casi dos mil empresas germanas tienen intereses en nuestro país. Merkel quiere aumentar esas cifras. Aquí están pasando muchas cosas como el Pacto por México y todas estas reformas que están pasando. El esfuerzo de México por diversificarse es una buena noticia. Su marco jurídico mexicano es estable y estamos impresionados por las muchas reformas económicas. Eso en el evento protocolario para la nota en prensa de hola, qué tal, buena hundita. En el otro foto dijo Ayotzinapa, las violaciones a los derechos humanos de periodistas, o sea, casos en serio de que esta democracia endeble como la que tenemos no está logrando resolver. Entonces, antes de irnos por la finta, otra vez, no es el Chairito que sale a las ocho con el Chayo de Hacha, es jefa de estado alemana diciendo que en México no existen contrapesos para la lucha de derechos humanos. Debemos de admirarle que supo usar los foros atinadamente, es decir, no va a estar ahí Peña y le vas a decir oye, mi hijo de las donta de Ayotzinapa, no, hizo los foros correctos y eso es algo, como tú decías, es una gran líder. Y lo dijo, el tema es que supo decir las cosas en el foro adecuado. Así es. Eso es algo que nos... Poco acostumbrado este gobierno a tener este tipo de visitas donde se le digan sus verdades. Sí. Este fin de semana Ángela Merkel que defiende una idea de Europa de la que yo no comparto, que ha sometido a las naciones independientes como Grecia, Portugal, Italia, al yugo de sus bancos. No los ha dejado morir, no los dejó morir. No los ha dejado morir. ¿A quién? ¿A los griegos? ¿Todo eso? No, bueno, les pone nada más condiciones draconianas de un plazo que no se va a pagar. Pues sí, porque no saben gobernar. Bueno. Pero bueno, la verdad es que fue... Estamos muy contentos con la visita. Creo que esta relación México-Alemania es vital para tener un frente común contra lo que está pasando con Estados Unidos. La renegociación del TLC... No es nuestro enemigo. No, no es nuestro enemigo. Por supuesto que no es nuestro enemigo, pero la renegociación del TLC que ya estamos en... Con Alemania. No, no, no. Ahora la que viene con Estados Unidos. Este TLC nos va a ayudar muchísimo. Claro, es una posición de negociación distinta. Pero ya nos vamos a tener que despedir, Ricardo Moreno. Nos vamos a despedir. Quédense ahorita vamos a seguir en el Facebook Live. Vamos a platicar otros temas que traemos aquí en la agenda. Mientras me despido a Tolín, fieles cumpleaños. Gracias, Ricardo Moreno. No fuiste a mi cumpleaños, por cierto. Ay, no me invitaste. Gracias, gente. Adiós. Quiero enfatizar. ¿Qué? Enfatizar. ¿Qué? Es que de veras quiero que la gente se vaya con este mensaje. ¿Qué? Ángela Merkel, líder del Estado alemán, vino a decirnos que valemos madre en términos de rendición de cuentas. No dijo eso. Que el legislativo está aplastado completamente. No dijo eso. Eso no dijo, güey. Güey. Eso no dijo. Por favor, repita otra vez la... Le preocupa que no haya contrapesos políticos, que no haya sobre todo un poder legislativo que pueda pedir cuentas al Ejecutivo, que no haya un poder judicial con esa fuerza de hacer valer el Estado de Derecho. Güey, un poder judicial que no puede hacer valer el Estado de Derecho es un poder judicial de adorno. No, no, no. De gasto superfluo. Eso no dijo. Ineficiente. Esta señora, a diferencia de tú, tiene clase y gusto. Ah, no, claro. Aquí yo soy un partizano panfletario que está mirando una idea distinta de realidad. Pero es que quiero que sepan que lo que yo digo no es porque me lo esté inventando nada más porque estoy muy enojado y quiero venir aquí a aventar mis verdades o mi veneno. Nos escribe Héctor Márquez arroba elgiots. ¿Elgiots? Que no le contestaste su tuit de felicitación. ¿Cómo no? Le puse que gracias. Claro que le contesté. Me gusta su programa. Se llama A partir de Javier Pozo hasta la una. ¿Hasta la una incluida? Dice Elena Peralta. Ah, el de aquí. Ah. Nuestro compañero de micrófono. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo se tomó en la política mexicana la intervención de la señora Ángel? No es intervención. O sea, la intervención es un anglicismo. Es como su intervención pública. Sí, pero no es una intervención. Sí, no, no, no son los alemanes. No, 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 no. Qué bien nos haría falta. Ay. Pero bueno. Tú, a ver. 60 mil muertos necesarios. Díganle a los familiares. Tú eres asesor del presidente Venustiano Carranza. Estás en una lucha por la reivindicación soberana de una nación incipiente como es México. De repente te llega el llamado Telegrama Zimmerman. Híjole, qué interesante. Y te dicen. No quería sacar ese tema. Güey, claro, claro. A ver, te dicen. ¿Qué pedo, güey? Híjole, güey. ¿Alíate con nosotros? Sí fue, es la primera guerra mundial, ¿no? Ah, no, en la segunda. Tú no eres Venustiano Carranza. Eres asesor de Miguel Alemán. No, era de Miguel Alemán. No. Sí, era Miguel. Era Miguel Alemán. Ávila Camacho. No, güey, fue Miguel Alemán. A ver, a ver, sácate eso. A ver, ok, te dice Alemania. Telegrama Zimmerman. Llega y te dicen. ¿Qué pedo? Déjanos instalar bases militares en territorio mexicano y al ganar la guerra te regresamos el territorio vendido por Santana. ¿Qué pedo? No, no. La verdad es que era... Sí, sí, sí. Sí se te abre. Sí se te abre, güey. Sí. Sí se te abre. No se abre. Es una pregunta... Bueno, pero empezaron hundiendo... Los contrafácticos históricos. Sí, acuérdate que nos hundieron dos buques petroleros y eso no se vale. Nos hundieron... A ver, sácate el dato, güey. Según yo era... Antes, ¿no? No, sí, fue una guerra mundial. Mira, el telegrama Zimmerman. Ah, sí. Zimmerman con Z, güey. Sí, sí, sí. Con doble M. Aquí está, aquí está. Sí, pues el autocorrector de Google te ayuda, güey. El telegrama Zimmerman fue un telegrama envío por Arthur Zimmerman, ministro de Asuntos Exteriores. 1917, güey. Claro, no. Es primera guerra mundial. Es ministro Carranza, por supuesto. Sí. Oye, a ver, aquí nos dicen a Tony Sercayo de Cho, pero de Morena. Mira, no me pagan. No me pagan. Tengo 15 minutos. O sea, ¿están diciendo que a Cayo sí le pagan? Estoy simplemente diciendo... Estás diciendo... No, no, no. Atolini afirma en estos micrófonos que a Cayo de hacha... No, yo lo que estoy diciendo... Yo solo estoy hablando por mí mismo y es la única información que tengo certera. A mí Morena no me paga y yo lo hago por convicción y lo digo con evidencia siempre sustentada. Cayo a veces se equivoca. Siempre este tema de la lucha contra el narco es muy controversial. Claro, porque le hicieron mal. Cayo, Ricky. Yo creo que era... Defendería sin ambigüedad que lo que hicimos era necesario. No sin ambigüedad, no sin ambigüedad. Creo que sí había que... Yo sí creo que... Esto que explica bien Felipe Calderón en su libro... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué hay que vamos a citar al juez y parte? No, no, yo lo leí. ¿Su autobiografía de lo bien que lo hizo? No, yo lo que creo es que sí había un problema de tejido social. Acuérdense que yo soy de Chihuahua y a mí sí me tocó lo de narco, güey. Sí, acuérdense que yo soy de Torreón. No, no, pero tú vivías acá, güey. No, pero mi familia vive allá y yo crecí allá. Yo sí vivía allá. El narco con la sociedad sí es infame. No, con el Estado. Deja tú la sociedad, con el Estado. El Estado es la sociedad. Sí, sí, no, no, pero el Estado es funcionario y autoridad. La sociedad no tiene autoridad. No, no, pero del Estado... Sí, bueno, yo la dirá... Claro, pero el responsable de la intervención y la separación de eso es el Estado. Al Estado sí se le reclama. El Estado viola derechos, no la sociedad. Y lo que sucedía eran violaciones de derechos humanos. O sea, no, no, no me culpes a la sociedad. Es la que dejó que el narco se infiltra. No, no, no. Todos, fuimos todos. Yo sí me siento parte de eso. Sí, fue toda la sociedad. No te sientas parte. Ese es el error, güey. ¿Te han hecho creer eso? No, no, mi señor. No eres responsable de esto. No eres responsable de la debacle. Ni tú ni nadie. Todos los mexicanos, todos los mexicanos somos responsables de lo que pasa en México. Todos. No te sientas especial. No, no, no me siento especial. Simplemente me siento ciudadano y sé hasta dónde puedo llegar. No seas narcisista liberal. No, yo no soy narcisista liberal. Todo depende de nosotros. Del Estado. A ver. La sociedad no es culpable de todo lo que pase mal en este país y tan puto en el estadio. Por eso estamos como estamos. Un güey se robó el dinero del banco. Por eso estamos como estamos. No, yo estoy acuerdo. A ver. No, esa es una frase terrible. Yo sí creo que hay cosas. Del priato. No, no. No estás mamándote. No, güey, neta, piénsalo. Tú qué chingados eres responsable de la violación de los derechos humanos, de la infiltración de corrupción, del lavado de dinero. Tú no eres funcionario público, tú no eres autoridad, tú no eres Estado. No, no, no. Pero vamos a decir, con un abstencionismo de más del 50%. No, la gente no es estúpida. Nos involucra a todos. O sea, el tema es, la gente no va a votar simplemente porque no le interesa y no le gusta, pero no es su culpa. Es la gente que no está haciendo esto relevante Javier San Romano dice, pónganse de acuerdo. No. Lo estás agarrando mal. Es más, desconectate a la chingada. Es más, este no es tu programa, güey. Este no es tu programa, güey. Ve con Callo. Exacto. El Estado somos todos los que integramos la sociedad. No lo estoy diciendo yo. Ay. Dice Guadalupe González Ricardo. Lenin diría, el Estado es la diferencia irreconciliable entre dos clases sociales. Dale, me estoy citando. Es que fue tu cumpleaños, sé que no. Sí, güey, sí. Paola Echel Flores, felicidades mil, mi amor a Tolín. Oye, Tolín, ¿y qué andas buscando un novio? No, no, estoy bien. ¿Novio? No, tampoco, eso sí. ¿Por qué no? Porque no soy homosexual. Mayate. Tú eres mi mayate. Tú eres mi mayatito. Fue la primera Ricky Moreno, ahí está. Tolín es el callo de hacha, pero de Morena ya los vimos. Oigan, pues sí, la verdad es que este tema, qué bueno que nos alejamos de las elecciones. Sí, ahora a ver. Oye, yo encontré un artículo muy bueno que sí te dije, ¿viste cuánto cuesta el voto? ¿Cuánto costó el voto por partido? El voto más bajo era el de Morena. Sí, pero votó un chingo gente. Para la cantidad de gente que votó por Morena y el acceso que tenía a los recursos públicos. Esas son parte de las discusiones que hay que tener. Eso estuvo chingón. Pero el PT, unos putos pillos, güey. Pues no son pillos, simplemente. Sí son pillos, a Tolín y ahora lo van a tener. Es el esquema de financiamiento público. Vivales, pillos. Vivales. Moises Díaz, aquí presente, editorializando al margen. Son vivales. Un saludo a Moises Díaz, que aquí está. No, no está mal. A ver, en que tengamos una cosa, la democracia cuesta. Cuesta dinero y cada espacio que nosotros... No, cada peso que le quitemos a partidos, instituciones, reglamentos, poderes, es un espacio que estamos dejando para que algún privado lo ocupe o simplemente la achicamos. No, que sean menos diputados. A ver, güey, no es tan fácil, no es sencillo. Somos un país de 120 millones de mexicanos, 360 millones de distritos electorales. La democracia para un país de este tamaño cuesta. Cuesta dinero. Para los que vieron, estaba leyendo el Reforma y vi la caricatura de Calderón, que me parece fantástico Calderón a mí, el caricaturista. A mí no, pero un polemista como él es fundamental. Para mí es un puto fascista. Pero creo que hizo una mala comparación de que... Paco Calderón, lo repito, es un puto fascista. Pero qué bueno que el puto fascista... ¡Me dejas hablar, fascista! Disculpa, metí un sazón. Tú eres el fascista, güey. No. Hizo una comparación de Australia con México y que allá tenían 30 candidatos y lo que valían las elecciones de allá y lo que valían las elecciones de acá. Creo que sí es importante el mensaje, pero así no sé. Una elección de método one-on-one para estos improvisados de la discusión pública. Compárenlo comparable. Como nosotros. No, güey, yo soy estudiante. Perdón. O sea, discúlpeme. Compárenlo comparable. Ni es el mismo territorio, ni es el mismo sistema, ni están buscando el mismo resultado. Australia tiene uno de los sistemas de elección más complicados que es algo así como la primera... Es un método que combina segunda vuelta con borda que solamente cuatro países del mundo de la Polinesia francesa, Nueva Zelanda y Australia tienen que supuestamente reduce la mayor cantidad de diferencial entre la cantidad de votación emitida y la representación que se da en curules. Pero es una cosa tan complicada, tan específica que pasa por una cosa que sí es cierta. Listas abiertas y candidaturas primarias. En México no lo hay. Ahí tú puedes elegir dentro de la cantidad de puestos que hay una serie de personas que pueden llegar a ocuparla. En México llegan unos dedos y te dicen este, este y este y hazle como quieras. Lo va a leer. Y ahí ya es diferente. Fíjate, dice una elección federal en Australia cuesta la décima parte que una elección estatal nuestra. Con tres veces el área de México, Australia tiene nueve jurisdicciones electorales, México 300 distritos en 32 estados. Los australianes eligen cada tres años un parlamento dividido en dos cámaras, 150 diputados y 76 senadores. Nosotros 500 y 128. Ahí va. En Australia el gobierno cuenta los votos, no hay unas transparentes, los resultados se conocen esa misma noche. Y lo dice, nadie desconfía, nadie se dice robado, todos reconocen, todos contentos y todos en paz. Comparación injusta, déjame decir, dirán algunos, es otra cultura producto de otra historia, como tú. Claro. Cierto. Australia nació como colonia penal, la mayoría de sus habitantes descienden de presidarios. ¿Cuál es nuestra excusa? El pregunta, ¿cuál es nuestra excusa? Porque nosotros hemos tenido una precaria institucionalización histórica y el petróleo que nos financia. Nosotros no tenemos incentivos a la formación de ciudadanos porque el gobierno no depende de nuestra relación con ellos. Es cierta esa invitación que andaba circulando en Twitter a la misa de Maximiliano Habsburgo. Sí, claro. Es cierto, güey. No estés mamando. En este país todavía existe un importante sector de la población virreinal que vive en esta colonia linda de la Ciudad de México con nombres de científicos del siglo XVII. Ya hablas como Andrés Manuel. ¿Alguien se fijó? Ok, Polanco. Sí, ¿por qué no pusiste Polanco? Porque me gusta el dedito maligno. El dedito maligno me encanta. El dedito perdedor. Al barate. 17 años perdiendo. Ya ganaremos. Oye, ándale, güey. Entonces, si es cierto, yo no creía, güey. Pues sí. A ver, te voy a decir una cosa, te lo voy a poner así. Yo en el ITAM tuve un compañero Habsburg. Fuera de pedo. Un amigo mío de apellido Habsburgo. Hay unos niños Bush, hay unos niños de muchos apellidos, güey. Perdón, hay unos niños Bush. De todas maneras es espectacular. Habsburgo ¿no te parece extraordinario? Es el hijo del emperador austriaco, güey. Que vino a México a poner orden. Habsburgo. Sí, pero no tuvo hijos, güey. Es familia, no tuvo hijos. Bueno, familia Habsburgo, güey. Como el que convoca el don Carlos Habsburgo y Lorena a la misa del fallecimiento del emperador. Pero sí es cierto, güey. Qué cabrón. No salió en reforma, ¿no? No, no salió. No, yo lo vi en Twitter. Petit, del Billup, ¿no? Sí, lo vi en las cuentas estas de ultraderecha. Los Young Republicans. Sí, los Young Republicans. Pero, oye, pero sí, ¿será? Bueno, si alguien va a que nos platique. O sea, no es comparable, pero no es el argumento esotérico de, ay, que somos distintos. Porque, a ver, tampoco somos tan distantes. Regresando a lo de Australia. Regresando a lo de Australia. Nada más es comparar. Lo comparable. También este elemento, lo que más me importa rescatar es quien grita fraude, quien se indigna por los probables casos de corrupción, quien está pidiendo que se revise el proceso, son los principales demócratas. Son los principales defensores de una idea de república en donde alguien que tiene evidencia, argumento, motivación y fundamentación para decir, Estado de Derecho, corrígeme esto. Me aventé. ¿Por qué lo entienden? Me aventé el artículo este de tu tío John Ackerman. ¿Lo leíste? No, yo no leo a John Ackerman. Qué basura, güey. ¿Por qué no lees a Andrés Manuel? ¿Qué es eso? Cabrón es de encima. Si conociera a John Ackerman y lo tuviera en WhatsApp y le escribía. Sí, le dirías. Sí, claro. Esas piltrafas de pseudo periodistas. No, John Ackerman no, no, no. Pésimo su artículo, güey. John Ackerman no nos hace bien porque... Y lo en proceso, cabrón. O sea, ya, lo que sea. Es que... ¿Qué sigue? Atolini en Radio Fórmula? Hay que hablarle a la gente que no está necesariamente con nosotros. Hay que hablarle a la gente que piensa distinto a nosotros. Hay que hablarle a la gente que no es... Bueno, hay que decir mentiras. Bueno, John Ackerman sí se ha pasado de lanza. Pero él está hablándole a la endogamia más ciega, autorreferencial, de militantes... Ciegos. No necesariamente politizados. Qué cosa. Pero bueno, vámonos. ¿Cómo ves? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, acabamos hablando de Andrés Manuel Chin. Ya sí. Bueno, al rato vamos a estar en Radio Confianza. Basta. Oye, no. Ya tengo mi sección particular. ¿Ya tienes tu sección? Cuéntanos a todos. ¿De qué vas a hablar? Hoy voy a hablar del artículo de Jesús Silva Gerso. Porque es mi sección, me vale madres y voy a hacer lo que yo quiera y todo lo que sea aburrido, me vale madres. Vamos a hablar del artículo publicado hoy de Jesús Silva Gerso en Reforma sobre la... ¿Cómo se llamaba? El ocaso de una disciplina. Creo que se llama. Está hablando de ciencia política. Está diciendo justo cómo la ciencia política no alcanza a entender. Qué interesante. No, está padre. No espero que sean las ocho de la noche. No, no, no. Es que el tema de lo que dice es todo el pedo que está pasando en el país, todo el fraude electoral, toda la desconfianza con las instituciones. Hay un grupo de personas, los académicos, los que estudian ciencia política, los que estudiamos ciencia política, que no alcanzamos a ofrecer resultados. No alcanzamos a ofrecer ni siquiera un vocabulario común para poder explicar esto. Entonces pasa lo que pasa de aburrirse a todo mundo. No, aquí todo mundo grita fraude, pinche corrupción y no entendemos cómo darle sentido a esto. Y a ver, México sí tiene o tuvo una importante generación de politólogos que le dieron un sentido grandísimo a la disciplina. El único mexicano, ahí te va, para que estas cosas que a ti te gustaría. A ver. El único mexicano, o más bien, el primer mexicano que publicó un artículo de investigación en donde había una regresión, un mecanismo estadístico para poder diferenciar la influencia de una variable con otra, lo más sofisticado que en este momento hay como en matemáticas y es el fetiche de la ciencia política para eso, fue Molina Rocazitas. Molina Rocazitas en los finales de los 80, casi casi a mano, porque antes no estaban estas cosas tan sofisticadas de computadoras, logró establecer una cosa que se llamaba tan sofisticada. No, es que ahorita es una computadora y lo pones. Espérame, espérame, bueno, pero nada más para ya terminar. Pero descubrió una cosa que es el número efectivo de partidos. ¿Cuántos minutos va a ser de esto? En tu sección? ¿Quién sabe? Averígüenlo, las ocho de la noche. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y él encontró lo que se llamaba el número efectivo de partidos. No puedo esperar que sean las ocho en el 104.1, ¿verdad? En el 104.1, güey, son cosas que hay que saber. ¡Wow! Yo me pensé que es interesante. En el azote de Valemos Madre en Área Senada. Súper, síguelo haciendo así a ver. Güey, México tiene autólogos de primer nivel. Yo aquí en Ciencia Política hay que hacerlo. A ver, a ver, ¿qué referentes mexicanos tú tienes en tu área de expertise? ¿Qué? ¿Internacionalistas? En lo que tú quieras. ¿Tú no valoras algo que dices? Claro, esta gente me encanta. Jesús Silva Gerso, que exaltado me es politólogo. Beatriz Magaloni. El papá del señor Alberto Díaz Calleros. ¡Carajo! Hay mexicanos de primer nivel que le están dando al mundo maneras de entender el fenómeno social. ¿Sabes qué? Vamos a cortar el tema porque la gente ya no aguanta la emoción de que vas a hablar esto en la noche, güey. La misma gente, perdón. Nadie se me ha ido. La gente está ávida de conocimiento. Ávida de conocimiento. Es lo que no entienden ustedes. La gente en serio puede comprender de una manera distinta entre la realidad. ¿Ves cómo hablas como Andrés Manuel? Es lo que ustedes no comprenden. No, ustedes te hablo a ti. Ah, yo pensé que la gente. No, la gente está aquí al tiro al cañón. Es una generación distinta. La generación más informada de hombres y mujeres en la historia de este país. Qué bonita frase. Como bien decimos aquí. A Tolini. Un gusto como siempre. Ricky, qué padre estuvo. Vamos a ratillo. Vámonos. Gracias, Memo. Gracias a toda la raza. Adiós. La Una en Grupo Fórmula. Gracias, Memo.